¿Qué tal gente? Soy AnderHunter desde AnderHunter Studios, soy su anfitrión, bienvenidos a otro video tutorial de mezcla musical, quiero agradecerle a todos por sus comentarios, sus preguntas, estoy muy contento de poder responderlas y de poder ayudarlos en cosas al respecto de estos temas, quiero hacerles saber que si quieren compartir mis videos con otras personas, siéntanse libres de hacerlo, sería de mucha ayuda para mí y para poder seguir haciendo videos y sentirme motivado de poder ayudar a muchas más personas con esto, de tener a más gente interesada en este tema. Ok, pues continuando, este tema se trata de mezclar en mono, entonces tengo la sesión aquí en Qubits como la dejé en el video previo, tengo todas las pistas de grupo aquí, al final de la mezcladora, mezclar en mono, ok, ¿a qué me refiero con esto? Como saben, todas las pistas están siendo ruteadas o mandadas para una salida estéreo, correcto, para pista maestra, entonces si escuchas la canción vas a escuchar algunas cosas en el centro, unas cosas en la derecha, otras cosas en la izquierda o entre medio de ahí, entonces lo que quiero darles hoy es un consejo que me ayudó mucho, creo que es uno uno de los mejores consejos que puedo darles acerca de balancear sus tracks claro que nivelar la ganancia es importante, pero cuando mezclas en mono y cuando balanceas las cosas escuchando todo en mono tienes un mejor resultado de balance, porque cuando lo pongas en estéreo va a sonar mucho mejor entonces déjenme ponerles un ejemplo aquí en Qubits tenemos un plugin que ya viene con Qubits que puede hacer que la canción o las pistas se hagan en mono si son estéreo, si son estéreo las ponen mono las mueve al centro entonces lo que quiero hacer aquí es abrir este plugin estaba leyendo en algunos forums en internet que Qubits no tenía un plugin para hacer de estéreo a mono los tracks pero de hecho si lo tiene este plugin creo que en Pro Tools bueno, creo que en todos los softwares tienen tienen estos plugins voy a abrir el plugin está en espacial en mono to stereo o viceversa correcto entonces voy a apagarlo vamos a oír la canción ven como todas las pistas que estaban en los lados izquierdo y derecho se hicieron al centro en mono es estéreo a mono o lo opuesto si haces clic en este botón bueno si haces clic en este botón es como hacer esta perilla de width como a 0% porque cuando estaba en 50% si estaba en mono pero había aún había un poco de apertura se fijan a los lados había un poco de cosas a los lados un poquito vamos a checar ok una vez que tienen todos los la mezcla en mono hay que empezar a balancear las pistas vamos a empezar con vamos a empezar con nivelar la ganancia estas pistas y balancearlas juntas voy a empezar con con el bombo ok voy a a bajar el volumen de todas las pistas excepto el grupo de baterías y ok ok ahí está voy a empezar con el bombo el bombo es es mandado a este track es por eso que no no lo bajé de de volumen todo este balanceo va a ser con este lo imprendido a lo imprendido de vamos a encontrar el hi-hat vamos a encontrar los toms vamos a encontrar vamos a encontrar pueden checar la mezcla en estéreo también si quieren si apagan el plugin vamos a encontrar los toms 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 tienes que tratar en mono de hacer que todo puedas escucharlo con claridad eso es muy importante vas a hacer un buen balance en mono y cuando lo pongas estéreo se va a ir genial mucho más vamos a seguir aquí con las guitarras líderes si silencian una pista y sienten que desapareció que se perdió probablemente estás en un buen nivel ¡Gracias! 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 no se olviden de grabar la sesión y continuar con las voces ¡Gracias! 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 Creo que está mejor balanceada ahora que como estaba antes desde aquí lo que es ecualización y compresión también lo vamos a estar cuando empezamos a agregar plugins también también lo vamos a estar haciendo con este plugin vamos a estar mezclando en mono también cuando hagamos esto es una cosa que me ha ayudado mucho mucho estoy seguro que les va a ayudar mucho las pistas se van a se van a oír mejor en otros dispositivos por ejemplo cuando pones la canción en un celular no en los audífonos sino cuando mezclas en mono ese es el escenario peor en el que puedes escuchar música entonces la bocina de tu celular está en mono si pones la canción ahí se va a oír todo balanceado por eso es muy importante mezclar el mono entonces siento que la canción está mejor balanceada ahora creo que creo que hice buen balanceo en las pistas de grupo y creo que todo el volumen general estaba un poco bajo aquí en la pista maestra así que lo voy a subir un poco voy a voy a seleccionar todas las todos los tracks excepto excepto el grupo de baterías porque la batería la tarola y los toms ya están aquí no necesito subir el el volumen aquí ok voy a subirlo voy a seleccionarlas y vamos a checar las métricas la batería es la batería que la batería es la batería es que es es o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es una de las filosofías que yo siento que es demasiado de ayuda. Creo que mis mezclas suenan mucho, mucho mejor desde que he empezado a aplicar esta estrategia. Entonces, pues ahí está. Muchas gracias por el video, por su atención y nos vemos en el próximo. Bye.